Yo que estuve en paso de la patria Donde el cielo está en la copa y los árboles en flores Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevan a flor de agua a su canta, no ambicionan más que su existir Siglos recorriendo sin laureles, tras luchados espineros, encarnados con patria Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar, yo también nací en la ribera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar, yo también nací en la ribera azul del Paraná Salta juguetón algún dorado, espectismo de oro y plata por la gracia del verano Toque de misterios en el río, cuando llegas a lo lejos, cabalgando un alarido Suena un acordeón en chamandés, caso de la patria guarendí Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar, yo también nací en la ribera azul del Paraná Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí Qué ganas de gritar, yo también nací en la ribera azul del Paraná No conoce mi país, mi cantar en su maese lo fuente Si usted nunca fue corriente No conoce mi país ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina